Rimo por vicio, por desahogo, mientras yo lo... Sangre que pinta el suelo de color rojo, mientras yo... Va, va, sangre, va, sangre, va En lugar de ciegos buscando alguna con los ojos abiertos Vierto es el amor cuando lo dejas todo por un rato Tocado y hundido desde siempre No he tenido suerte y acepto que tampoco la tendré Que bien es va a los más mierdas, a los más idiotas Pero saben que le chapo la boca a tronca La belleza de los pequeños ratos Sin tacto, sin pactos, avanzando a pequeños pasos Sin rastro, en silencio, como los negocios del ministro Resisto por amor propio, por los míos Por ver cerca lo que está lejos, estoy en ceros Sincero cada verso, por eso me avergüenza escucharlo Sabes de quién te hablo cuando digo, mátalo Si en cesto como tú y yo te lo regalo, no lo quiero Yendo al cielo, acabé en el infierno muerto Yacía en el suelo, mientras oía susurros De los que soñaron con verme en esa situación Y nunca lo consiguieron porque soy un muro de contención Tengo la razón, por eso debo pasar a la acción Una gran explosión, años y surgimos nosotros Luego nos preguntamos quiénes y por qué éramos Algunos humanos hablaron en nombre de Dios Y se quedaron con todo, incluso con los sueños de Cristo Cambiaremos esto y los mataremos Encontré oro puro en vertederos de desechos Porque tengo miedo de arrepentirme de lo no hecho No me pidas que sigas recto, no ando derecho Mira como sangro, mira las heridas del pecho Esto fumado en el barrio, algo rutinario No sueño con un escenario, lo hago como un futuro Es superarte con curros sin escuchar murmuros Tirar muros y no volver a construirlos No me asusto, no creas que me abrumo de digno Sigo con dificultades pero me sobran cojones Para luchar por todo lo que me pertenece Sueños de loco, en mi cerebro, en mi corazón No quiero ser el foco de atención Compréndelo, hago lo que quiero y me ahorro la explicación A veces sobra preparación pero falta ambición Tengo temor, terror, que me olvidas a un error Que no haga nada mientras me hago mayor Porque siempre soñé con ser el mejor Porque quise ser tu favorito, despertar contigo Solo sé que te acordarás de mí pero yo de ti no Y no, pero no imagino que el peligro fuese su ombligo Veo lógico lo trágico porque al final nunca es mágico Chavales, me mágico, por eso me alejo del sentido Estoy chocada pensamiento, por eso soy bueno Surcar el cielo de tu mano riendo los dedos del suelo Busco consuelo, solto de pecados en el cenicero No me tiro y lo demuestro siempre que puedo Aprendí a escribir mientras me señalaban con el dedo O supero, pero mi objetivo no es demostrarlo A veces por vago pierdo en segundos lo que no costó años Mejor he lo cantaño pero aún así sonrío No me fío, por eso esquivo con los desconocidos Yo 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 Gracias por ver el video.